Esa música y esas imágenes te presentan un nuevo Hora de Reír. Vos sabés que ahora tenés un programa entero con humor. Y no solo humor, humor del bueno. Los comediantes que de verdad nos hacen tirar la boca, estirarla mucho para reírnos. Y una carcajada siempre hace bien. Para eso estamos en Hora de Reír en la pantalla de Canal 9. Mucha gente trabaja en este programa y los humoristas trabajan como nadie. Pero mucha gente trabaja, en serio. Si no, no estaríamos viéndonos tan bien. Vos estás tan bien, muy bien, te veo bien. Y claramente me encanta que estés en la Hora de Reír de Canal 9. Nos encontrás en redes sociales. Hacete amigo nuestro. Con nuestro Facebook, Hora de Reír C9. Aprovechá nuestro Twitter. Un pajarito que vuela por ahí, que tiene Hora de Reír C9. Estamos en Instagram para que veas las fotos. Y estamos en YouTube para que vuelvas a ver el programa. Pero estamos acá, en este momento, para presentar tumoristas. Yo te digo que el primero es Hugo Fili. Mirá. ¿Qué bronca deben tener los chicos y las chicas de la casa de gran hermano, no? Se perdieron la Feria del Libro. Me parece que me compré una remera que fue hecha en un taller clandestino. El estampado dice, manden agua y comida. Yo igual no me quejo, no me quejo porque Argentina es un país maravilloso. Tirás una gota de esperma de Maradona y crece un chico. Las grandes preguntas filosóficas de hoy en día son. Dios existe. Hay vida después de la muerte. Soy hijo de Maradona. Ocho sentenciados en Bailando por un sueño. Y ninguno con condena. A Carmen Barbieri la llamaron de Playboy. Pero era equivocado. Cada vez que Carmen Barbieri baila un reggaetón, una pastilla de Viagra se suicida. Me compré un sillón cerca de Ideas del Sur. Me vino con cuatro panelistas. A las plantas de plástico también hay que hablarles. Pero de temas superficiales. Mi padre fue un hombre muy comprometido. Murió en un simulacro de incendio. Al lado de casa pusieron un salón de CrossFit. Bien. Ya tengo donde ir a que me abran los frascos de mermelada nuevos. Fui de compras a una tienda. Ayer fui de compras a una tienda de rezagos militares. Me traje una pierna, un brazo. Y una viuda con tres hijos. Está todo muy caro, ¿no? Está todo caro. Las cosas aumentan día a día. Si esto sigue así, dentro de poco, las 20 lucas que pretendía ganar el hijo de Porcel nos van a parecer justas. ¿Fueron a la noche de los museos alguna vez? ¿Fueron a la noche de los museos? ¿Fueron a la noche de las disquerías? ¿Fueron a la noche de las disquerías? ¿La noche de las librerías fueron? ¿La noche de las librerías? ¿La noche de El Videoclub fueron? Todo el mundo se junta en el último videoclub que queda y se pone a consolar al dueño. ¿No fueron a ver eso? No me quedó claro. ¿Fueron o no fueron a la noche de los museos? ¿Fueron? ¿Ustedes fueron? Pero ojo, eso sí, tengan mucho cuidado con la violencia a la salida de la noche de los museos. ¿Tipo 7, 8 de la mañana? ¿Jóvenes borrachos? ¿Mareados? ¿Embelesados de tanta belleza pictórica? ¿Se agarran las trompadas en las esquinas de los museos? ¿Discutiendo a ver si era mejor candís que o modigliani? ¿Y la policía qué hace? ¿Qué hace la policía, eh? Nada. Nada, mira para el otro lado y lea Kafka. Es difícil rematar un chiste con Kafka, yo sé. Ni siquiera me estoy refiriendo a Guido, Kafka. Estoy hablando de Franca. ¿Les gusta el ballet? ¿Les gusta el ballet? A mí no. A mí me parecen unas cosas más aburridas y plomas que el ballet. ¿Vieron que en el ballet todos andan en punta de pie? Es para no despertar a los espectadores. Se ríe la productora, vale doble eso, ¿no? ¿Sí, no? Viene Queen ahora, viene Queen. ¿Sabían que viene Queen? Viene Queen a la Argentina. Lo leí en internet. Viene Queen a la Argentina. Sin Freddie Mercury, ¿no? Obviamente. Viene Queen a la Argentina sin Freddie? Yo voy a ir a ver a Queen sin Freddie Mercury. Y después me voy a pedir una fugaceta sin cebolla. Yo en realidad no vine acá a hacer stand-up, se habrán dado cuenta. Yo en realidad vine a traerles una muy buena noticia porque lo estaba viendo acá en los portales de internet, titulares de todos los portales de internet. Muy buena noticia les traigo. Parece que finalmente el profesor de teatro, Sebastián Estebanés, se entregó a la justicia. ¿Verdad? Acabo de ver. Ustedes vieron, ¿no? Lo que fue la actuación de Sebastián Estebanés en Camino al amor fue para... alquilar balcones y llenarlos de francotiradores, ¿no? ¿Ustedes sabían, Sebastián Estebanés usa un doble para las escenas de riesgo? Como reír, llorar y emocionarse. Cuando Sebastián Estebanés actúa, las dos máscaras de teatro lloran. Sebastián Estebanés es el único tipo que chupa un limón y no pone caras. Nada más, fueron muy amables. Muchas gracias. Ese fue el primer humorista de Hora de Reír, Hugo Philly. Sabés que todavía tenés más programas, sabés que podés estar riéndote. Y más que nada, sabés que Hugo Philly quiere que lo busques en las redes sociales para poder estar en algún show en la calle, para que lo tengas cerca. Yo siempre digo que ir a verlos en vivo tiene también un gustito no tan cómodo como el que te regalamos nosotros. Pero podés salir en pareja y sorprender a alguien porque los nombres que están en Hora de Reír son los que tienen el mejor humor en los teatros. Así que te hacemos un catálogo de humoristas. Somos básicamente eso, pero también los tenemos ahora. Tenemos al señor Eduardo Calvo. Edu Calvo en la pantalla de Hora de Teir. Gracias. Mi nombre artístico es Eduardo Calvo. Mi nombre verdadero es Norman Cossi. Y es un gusto estar acá. Bueno, yo antes era un hombre de una sola pieza. Ahora tenemos muchas porque tenemos un hotel con mi mamá. Yo tengo los ojos de mi mamá. No sé dónde los traje, pero los tengo. Y bueno, a mí me gusta mucho espiar. Espiar, espiar, digamos, por las habitaciones, ¿no? Y me encanta. Y bueno, y me encanta después representar las historias esas que... Yo tengo experiencia, trabajé como hombre empanada mucho tiempo. Pero dejé porque no me gustan los personajes de relleno. Ni por las tapas lo vuelvo a hacer y... Y qué, me voy a calentar, ¿no? Bueno. Es una sucesión, ¿no? Y bueno, en el hotel está parando un psiquiatra. Y bueno, yo lo observé mucho y voy a interpretar, digamos, a ese psiquiatra y a ese paciente. Me voy a poner la piel del personaje y me voy a sacar los... Voy a hacer los dos personajes a la vez, que es una cosa increíble. Y me voy a sacar los lentes. Así ven que hay despliegues, ¿sí? Y también me voy a sacar el saco, ¿ok? Tengo unas artesanías que hago en el hotel porque yo soy arte enfermo, porque hago, digamos, o artesano. Y escribo mi nombre en los palillos, en los escarbadientes, porque quiero estar en la boca de todos. El otro día fui a pasear con mi mamá. Fuimos a pasear por el cementerio y nos llamó la atención una cosa. Que, bueno, pasamos por una tumba y había dos personas, dos cuerpos, digamos. Porque en la lápida decía, acá yace un político y un hombre honesto. Bueno, empiezo con el despliegue. Para que no haya bache, voy a recitar un poema. Dice así, 70 balcones hay en esta casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A terapia contento voy, porque me atiende un genio que es doctor. Yúa, yúa. Yúa, yúa. Permiso. No lo esperaba, hasta dentro de tres minutos, cero segundos. Usted sabe que el horario tiene que ver con la terapia. Vengo a despedirme. ¿Despedirse? Sí, 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 sí. Me voy. ¿A dónde? No, 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 no. Me ha entendido mal o quizás yo me he expresado mal. Lo que quiero decirle es que vengo a despedirme de usted, a darle las gracias por todo y a pagarle lo que le debo. La entrevista de hoy, por más que sea una sesión corta, también la voy a pagar. ¿Y qué lo ha llevado a tomar tan drástica y equivocada resolución? Es que estoy curado. Sexo. Sexo. Puedo hablar de sexo sin problemas. Anoche por primera vez tuve una relación orgánica, verdadera. Me he permitido... Gozar. ¿Y con quién tuvo la experiencia? Con mi novia. Porque en sus fantasías usted siempre ha dudado de su virilidad. Sí, 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 pero gracias a usted he superado el problema. Anoche me creía Tarzán. Gracias, doctor. Tarzán los dos sabemos que era homosexual. ¿Y Shane? No se engañe, una fantasía para justificar las aberraciones que se cometían con la mona Chita. Mire, no quiero discutir con usted. Con mi novia hemos decidido pagar las cuotas de un departamento y casarnos. Así que está todo resuelto. ¿Y su mamá qué dice? ¿Mamá? ¿Mamá? No dice nada. ¿Y su papá? ¿Papá? ¿Papá? No dice nada. No, solo dice que su hermano es mucho más inteligente que usted. Que ha sabido trazarse un camino en la vida, que es un hombre, que no tartamudea como él es usted cuando los conflictos lo dominan, que fue el hijo más amado, al único que se le permitió dormir con él y su madre. ¿Se acuerda? Sí, era... ¡Horrible! Me, 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 me. Me dejaban solo en el cuarto grande y él se los llevaban a dormir con ellos. Y cuando iba a una fiesta, ¿qué pasaba? Se la pasaban hablando de mi hermano y a mí cuando podían me pegaban una cachetada sin motivo. La gente se reía y yo lloraba. Y cuando lloraba su mamá, ¿qué le decía? No llores, maricón. Y la novia que tiene, ¿cómo la consiguió? Fue mi hermano quien me la presentó. Y yo creo que entre él y ella alguna vez. Bueno, basta, no se castigue. Págueme la sesión y váyase. Ay, doctor, me siento tan mal. ¿No podríamos aumentar las sesiones? Bueno, sí, nos veríamos lunes, miércoles, viernes y el sábado por la mañana. Y hablaríamos del arancel porque estoy modificando el porch de casa. El doctor es como una segunda madre. Cierre la puerta. Menos mal que lo enganché. Era el último que me quedaba. Eduardo Calvo te hizo reír. La pantalla de Hora de Reír te lo lleva a tu casa. Edu Calvo estuvo ahí casi sentado enfrente tuyo. Invítalo a comer. O si no, aprovecha y decí, yo me relajo. Este es mi sillón, estos son mis hijos. Y nosotros juntos compartimos Hora de Reír. Con Hugo Fili, con Eduardo Calvo, que son los que viste hasta ahora. Pero también tengo uno más. No te voy a decir quién es porque te vas a tener que quedar mientras nosotros vamos a un pequeño corte. Y volvemos con más humoristas, con más Hora de Reír. A mí me pasa rápido. No sé si a vos también. Porque mientras estamos en el corte, vos podés aprovechar para entrar en nuestro Twitter, que es Hora de Reír C9. También en nuestro Facebook, Hora de Reír C9. En Instagram nos buscas. Tenemos fotos ahí. Fotos de las chicas que están en maquillaje. De los chicos de Peinado, de las chicas. También tenemos de nuestros vestuaristas. De los que están detrás de cámara. De la turca que está cerca mío. Además de nuestros directores conductores. Tenemos de todo en Instagram. Vos búscanos, Hora de Reír C9. Porque mientras vos estabas escribiéndonos, nosotros estábamos preparando al próximo humorista. Él es Alejandro Gardinetti. Bueno, lo mío del cortito. Un tipo le dice al otro, conocí una mina que es Renga. El otro se habla bien. Renga no, se dice coja. ¿Qué tal está? Está para renguearla. Un amigo le dice al otro, usás preservativos. El otro está loco. Encima que no se levanta. Le voy a poner más peso. Va el viejito a la farmacia. Se me da Viagra. Trajo la receta. No, traje al enfermito. Venía un muchacho con el cierre bajo. Una viejita, ¿lo veis? Es joven, tiene la farmacia abierta. El muchacho la sube. Y la viejita dice, no, no cierra. Atiende por Pami. Va la viejita a la farmacia. Se me da un cuarto de Viagra para mi marido que tiene 98 años. Abuela, 98 años. Un cuarto de Viagra. Se la va a levantar uno o dos centímetros. Y la vieja que se pasa la quiero para que no me mee la tabla. Dos amigas sentadas en la plaza. Una le dice a la otra. Me va a levantarse. Me durmió la cola. La otra sí. Ya escuché tres ronquidos. Viejito, 98 años. Llega al médico y dice, doctor, lo vengo a ver. Yo tengo 98 años. Con el primero voy bien. El segundo me cuesta un poco. Al tercero directamente no llego. Abuelo, a su edad. ¿Por qué quiere llegar al tercero? Y yo vivo ahí. Cumpleaños el viejito. Los amigos le regalan una chica. Se desnuda la chica. Se desnuda el viejito. El viejito una mano abajo. La otra en el corazón. La chica dice, ¿qué haces? El viejito no sé que se me va a parar primero. La chica le dice, yo soy virgen. El viejito y soy mejor. Porque para levantar esto se necesita un milagro. Venía con el cierre bajo. Dice, abuelo, se le va a volar el pajarito. El viejito no puede ni pararse. Mirá que se va a volar. Se va para la plaza. ¿Viste los bancos de la plaza? Que son bombeados y con la maderita se paró. Estaba el viejito de acá. Los ve un amigo. Dice, ¿qué querés? ¿Poner un huevo? El viejito dice, no, quiero sacarlo. Esa cosa cortita, tonto, chiste tonto. Veterinaria pasaba lista a los perros. Ovejero alemán, presente. Doberman, presente. Caniche, toy. Re boludo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen boludo. La mamá dice, ¿a mí qué? A vos, puta. Va la viejita a la comisaria y dice, comisario, me violaron hoy y mañana. Dice, ¿cómo hoy y mañana? Sí, arreglo mucho, pero mañana a las cuatro. Dice, viejo, ¿qué es la felicidad? Dice, no sé, siempre viví con vos. Y él le pregunta, querida, ¿qué te gusta más? ¿La Navidad o hacer el amor? Ella dice, la Navidad porque más seguido. Dice, viejo, nosotros tenemos orgasmo. El marido dice, no, osde. Viejo, ¿por qué cuando hacemos el amor no decís mi nombre? Para no te despiertes, querida. ¿Tu mujer hace el amor por amor o por interés? No, lo hace por amor porque interés nunca pone. El tipo le dice a la mucama, Ramona, tráigame una naranja. Se la pelo, señor. Sí, pero primero tráeme la naranja. Entra un gaucho a un cabarese. Buenas y santas. El dueño dice, no me queda ni una. Todas las mañanas huevito duro. ¿Estás a régimen? No, frazada corta. Bueno, muchas gracias. Dice, che, ¿qué comen los gatos? No sé, a mí me comieron dos departamentos. El viejito dice, yo andaba mal del oído. No escuchaba nada. Me compré este aparato para la sordera y lo escucho perfectamente. ¿Y cuánto le costó? Las dos menos cuarto. Va el viejito al cabarese y quiere una chica para mí. Dice, abuelo, usted está terminado. Ah, ya terminé. ¿Y cuánto le debo? Dice, viejo, estoy fea, aburrida, arrugada. ¿Qué tengo? El tipo dice, tenés razón. Quiero que vivamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. Listo, nos vemos el lunes. Chao, hasta luego. Y viste que hay que reírse. Arranca la semana siempre con las noticias malas. Yo traje una noticia diferente. Distintas, mirá. El carnicero Juan Gómez se sacó el gordo. Ahora tiende con cuatro dedos. Murió el dueño de un cine. Sus restos serán sepultados mañana 15, 30, 18, 30 y trasnoche. El cantante John Secada y la actriz Angie Cepeda fueron padres. El bebé Cepeda y Cepeda todo el día. Son noticias raras. Encontraron un gallego en la cama con un queso. Quería tener un bebé de proboleta. Un caníbal se comió un tartamudo. Lo repitió 15 días. Un señor le puso viagra al puchero. Tuvo cinco horas para cortar un choclo. Hubo una reunión de eyaculadores precoces. La cita estaba prevista para las ocho. Un tipo fue ocho menos cinco y ya habían terminado. Esta es media cruel, yo no sé si leerla. Pero está en el diario, la leemos, claro. Un grupo de viejitos saqueó una casa de instrumentos musicales. Los descubrieron a las dos cuadras porque el que tenía parking se llevaba la pandereta. Esta es rara también, mirá. Soldado raso que sufre de eyaculación precoz pidió que lo asciendan a cabo primero. Esta es de deportes, deportivas. Dos hermanos mellizos, Juan Pablo y Camilo, corrieron una maratón. ¿Cómo llegaron? Juan Pablo II y Camilo VI. Sorteo de los arterios y escleróticos. El primer premio correspondió al número 253. Repito, 486. Esta es de espectáculos. El Viagra se empezó a usar en Hollywood. El primer actor que la usó fue Marlon Blando. Se incendió el centro gallego. Llamaron a los bomberos, pero no dejaron porque no eran socios. Y otro gallego obsesionado por ser tío se violó a la cuñada. Un señor murió por dejar el cigarrillo. Lo fue arriba de la garrafa. Y una última noticia. Se murió un sordo. En el homenaje a los amigos le hicieron un minuto de quilombo. Son esas cositas, ¿viste? Es breve. Como ese gangoso. Venía con una motita, se choca con un camión. Y un gangoso. Y un gangoso. Se baja el camionero y dice, ¿qué te pasa? La culpa la tengo yo. Va el gangoso al guión y dice, buena, me da dos condones. Con uno le alcanza. Y el otro zapato, ¿con qué me lo ato? ¿Me da un rollo de fotos? Kodak, no, en serio, boludo. Llega a la casa y dice, al padre, papá, soy gay. Y para temer al gangoso, no, no, el gay soy yo. Mamá es la gay, no, vos sos el príncipe. Y ahí va el programa de Ariel, che. Dice, estoy acá en marambra de embanar esta torta. Para embanar esta torta se necesitan dos cucharaditas de harina, dos cucharaditas de azúcar, ralladurita de limón, vainicín y bata. ¿Y cuánto hay que batir? No nos bata, no le ponga más nada. Va a ver a un cantante. El cantante, el cantante no es el tema de gangoso y dice, cantate el del foco y el foquito. Ni pelota. Dale, cantate el del foco y el foquito. Ni bola. Dale, cantate el del foco y el foquito. El tipo ya repugnó, ¿y cuál es el del foco y el foquito? Ese que dice, espera un foco, un foquito más. Llama por teléfono a los bomberos. Y dice, hola, ¿habló con los bomberos? Hay un hurro huerto en la calle Walwai Rai. No se le entiende. Hay un hurro huerto en la calle Walwai Rai. No se le entiende. Señor bombero, lo estoy llamando al teléfono para avisarle que hay un hurro huerto en la calle Walwai Rai. No se le entiende, le cortan a las 5 horas y dice, hola, los bomberos, hay un hurro huerto en la calle San Martín. Ahora se entiende mejor. Sí, lo tuve que empujar 20 cuadras, la puta que te parió. Bueno, muchas gracias. Así sí, así se hace el humor. Alejandro Gardinetti. Antes, Eduardo Calvo, Hugo Fili. Hora de reír te trajo tres humoristas. Tres humoristas a tu casa, tres humoristas que quieren que los busques en las redes sociales. Y yo también porque nos encanta estar en esa pantalla. Y si vos nos acompañás vamos a estar, no sé, cumplimos 5 años si querés. O quizás ponemos más humoristas porque hay en la calle, están en tu casa ahora, pero en la pantalla de Hora de Reír del Canal 9 va a haber siempre mucho humor. Yo les agradezco por haber estado, quiero que nos busquen en las redes sociales, pero ahora me tengo que ir a descansar y nos veo en la próxima emisión de Hora de Reír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!